Ya tenemos en nuestras tiendas Catwin los nuevos iPhone 6. Se presentan en dos versiones, iPhone 6 con una pantalla de 4,7 pulgadas y iPhone 6 Plus con un display mayor de 5,5. No son simplemente más grandes, son mejores en todos los sentidos. Han reducido considerablemente su grosor, haciéndolos más finos y ligeros, por no hablar de su diseño impecable, donde hardware y software trabajan en perfecta armonía. Su pantalla no solo es más grande, sino que su potente display Retina HD nos ofrece unos colores más brillantes, un mayor ángulo de visión y un contraste muy por encima de lo que hayamos podido ver en anteriores terminales de la marca. En cuanto hablamos del procesador, hablamos del cerebro del dispositivo. Su nuevo chip A8 de 64 bits ofrece una potencia descomunal con la que podremos trabajar con cualquier aplicación actual sin ningún problema, ya sea un videojuego de última generación, programas de edición de vídeo o editores de audio. iPhone 6 y iPhone 6 Plus incorporan la nueva cámara iSight de 8 megapíxeles y se presentan con nuevas prestaciones tales como un nuevo sensor Focus Pixel que permite recibir mucha más información de la fotografía que queremos tomar, mayor control de la exposición y una detección facial mejorada. En el apartado del vídeo nos encontramos con una grabación a 1080p y 60 frames por segundo y su cámara lenta es descomunal, 240 frames por segundo. Los nuevos terminales de Apple incorporan iOS 8. Se han desarrollado nuevas aplicaciones para que se adapten perfectamente a las nuevas y potentes pantallas. Ambos modelos ya están disponibles en nuestras tiendas Catwin en tres colores diferentes, plata, oro y gris espacial. Os invitamos a que entréis por nuestras tiendas y toquéis con vuestras manos los nuevos smartphone. Un diseño espectacular junto a una potencia descomunal hacen que el nuevo dispositivo sea una obra maestra, una verdadera joya al alcance de nuestras manos.